Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz Digo paz ¿Qué pensaréis si hablo de establecer la paz y apaciguar conflictos con estrictos escritos que dicto? ¿Qué pensaréis si hablo de paz en los tiempos que corren de atiborres sin que ahorre a ver después quien me socorre? ¿Qué pensaréis si hablo de paz y después gloria? Si hay demasiada escoria entre líneas divisorias ¿Qué pensaréis si hablo de paz en el cielo o en la tierra? Si acabamos de empezar un nuevo siglo en guerra ¿Qué pensaréis? Dime qué haréis cuando veáis que el bien es superior al mal Vayáis donde vayáis, soñando estáis, pues porque no es así Desgraciadamente no es así, aunque te contente a ti el vivir es un sin vivir Y no hay simil cuando la desunión avanza mil por hora Ya que todos hoy le temen a una espora que por controversias disputas no obtienen una mejora Porque el orgullo ahora es lo que más se valora e implora O si quieres llora no hay remedio porque mientras haya envidias no habrá calma en este reino Y diré que no al ataque mortífero, no mediré al milímetro aunque me quiten el oxígeno Diré que no y tú qué harás, desesperarás, por furia o cólera detestarás Al próximo que venga descontentarás Vengo en son de paz a contagiaros mi armonía Y así tome nota del mensaje como yo lo haría Con tu granito de arena en tu tierra por la paz Si vienes con guerra te doy la mano y digo paz Con tu granito de arena en tu tierra por la paz Si vienes con guerra nuestro corazón más amargo Con tu granito de arena en tu tierra por la paz Si vienes con guerra te doy la mano y digo paz Con tu granito de arena en tu tierra por la paz Si vienes con guerra te doy la mano y digo paz Hagamos de nuestras vidas un hallazgo Descubrir que no sabemos Y por supuesto lo conocido Controlarlo al parecer difícil acto Que escapa de nuestras manos Las mismas que utilizáis para guantear, golpear Y así desahogaros hacia ambos lados Andamos, pasamos del bien al mal en escasos segundos Y si no probadlo Me pregunto por qué no hay diálogo Por qué esos cambios tan rápidos Por qué vendedle el alma al diablo Paso, todos hemos sido culpables algún día Ahora bien cumple, paga Que el diablo pasa lista Mañana Dios dirá si tu alma sigue sana y salva Entre las masas me escoge una santa La cual me salva Debéis saber que ahí fuera nos esperan trampas Preparadas para caer ya Y así saber lo que hay por ahí Algo que va solo método Arreglarlo todo con el mismo modo Que los hinchas del Galatasaray Mirad hacia la cima a ver quién hay Si es que buscáis a alguien Yo no veo a nadie Supongo que hay que mirar bien Para cuenta darse Pero yo no tengo vista de ave Y lo único que noto es el aire en el ambiente Hay quien se cree Dios por su fuerza física Hay quien tan solo a dar palos Se limita Imitan el ser alguien importante Fuerte duro al oiromaide Hay quien es así de 100 peor que alguien Escúchame nenes Este es mi referéndum Yo ganaré el tour No tú sin ser medium Me veo en el podium A un segundo yo estuve de ser un mal común Intenta no arreglar a palos Lo que puedas arreglar con un valium Mide tu actitud Será tu ataúd por tu actitud Llegó tu ultimatum Rápido igual que la luz Granalud caerá entre nuestros álbums Incluyendo la historia Según tu bélica teoría Llamo a Mammut Mira, no sé si somos personas civilizadas O más bien australopitecus Continuo lapsus Momentos en los que dices Verás tú Haciendo amistad entre Belzebú y Con tu granito de arena en tu tierra por la paz Si vienes con guerra Te doy la mano y digo pan Con tu granito de arena en tu tierra por la paz Si vienes con guerra Nuestro corazón más se abanda Con tu granito de arena en tu tierra por la paz Si vienes con guerra Te doy la mano y digo pan Con tu granito de arena en tu tierra por la paz Si vienes con guerra Dios no lo quiera Dame una causa mil motivos para ser siempre tan ofensivo Enrabietado y ya por nada está agresivo El chiquillo, el que ya no es tan chiquillo El que te saca ya el cuchillo El que te apunta porque siempre está el gatillo Sacaste la violencia porque vives en este mundo de violencia Pero hasta esta hay que usarla con coherencia Salió corriendo aquel hip hop Aquel que no sirvió de escaparate Hacia el respeto y mucho suena disparate A más competición sin la poesía y sin el arte Sin la fuerza que te hizo contra nazis levantarte Quizás el no saber qué hacer Quizás el no saber cómo hacer Para ganarse un hueco, un buen asiento, una parcela Las críticas con odio pa' los viejos ya no cuelan Pero provocarán las higas de los que son la nueva escuela Y el ser hoy la colmena de los insultos gratuitos En vez de un universo con ingeniosos escritos Con calma son los versos de cafrán y falsa alarma Paz se llama y ya concluyo de jodirme por las ramas Una frase más directa escucha es esta Busca competición cuando exista la paz en tu corazón Paz en ti mismo, paz en tu casa En tu entorno, en tu mirada, en tus propósitos Paz y respeto en el mundo, tú sabes Paz y respeto en el hip hop Con tu granito de arena en tu tierra por la paz Si vienes con guerras te doy la mano y digo pan Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz Si vienes con guerras nuestro corazón más se abran Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz Si vienes con guerras te doy la mano y digo pan Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz Si vienes con guerras el Dios no lo quiere Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz